El doctor Hans-Jürgen Lindemann, pasar al escenario de quien me permito leer esta semblanza. Hans-Jürgen Lindemann, doctor en filosofía y pedagogía por la Universidad Técnica de Berlín, especialista en didáctica de aprendizaje vocacional, desarrollo conceptual de enfoques de formación vocacional, diseño e implementación de proyectos de innovación y métodos de investigación social. Dejo la palabra al doctor Hans-Jürgen Lindemann. Pedimos asistencia a la mesa de control para que revisen el micrófono de nuestro ponente, por favor. Bueno, ahora mejor me oyen. Bueno, soy Hans Lindemann, ya dijeron, y lo que hice, ya dijeron algunas cosas. Quiero añadir una cosa. Los últimos dos años me dediqué a un estudio en Perú. En Perú tienen un sistema dual funcionando con 100.000 aprendizajes. Y analizamos qué hace funcionar un modelo dual en este continente. Y de esto les quiero explicar algunas cosas que son los puntos de éxito. Antecedentes, después les voy a dar mi correo de e-mail y no hace falta que toman aquí todas las fotos. Yo les puedo mandar mi presentación y algunos documentos, pero esto después vamos a hablar. Bueno, empiezo con esto. Hemos hablado mucho de certificación y todo esto. Para mí el criterio más importante de un sistema de formación profesional es el tema de la contratación por la empresa y por otro lado la empleabilidad. Y quiero comenzar con esto. Bueno, vamos a la primera filmina. ¿Por qué estamos tan convencidos del sistema dual en Alemania? Y comienzo con un estudio en el año 2009, después de la crisis financiera. Un suizo hizo un análisis. ¿Qué pasó en las empresas? Y aquí tenemos un resultado. ¿En qué país han despedido o tanta gente joven no tenían trabajo? Y lo que vemos aquí abajo son cinco países que tienen unas tasas muy, muy bajas de desempleo juvenil. Y estos países son países que tienen una formación dual. Si vamos al día de hoy, tenemos el mismo escenario. Las tasas más bajas de desempleo juvenil son países que tienen formación cooperativa o formación dual. Y ahora llegué, antes de venir aquí a la conferencia, yo medí un poquito los datos y analicé también cuáles son los jóvenes que no tienen trabajo o tienen problemas de tener trabajo. Y en esta escala se ve que durante los últimos 30, 40 años, un técnico profesional con una formación dual tiene poco riesgo de estar desempleado en comparación con este personal low-skilled. Y si vemos esto en la escala global, yo saqué unos datos de la OECD y ahí vemos que México tiene un problema, tiene una tasa bastante alta de personas que yo llamo low-skilled o poco calificado y este creo que es un reto para un país industrializado como aquí, de hacer un cambio fundamental aquí. Bueno, el modelo de aprendizaje dual, ¿qué es la base? La base es una promesa, empleabilidad, trabajo fijo y digno, ganarse la vida. Y para las empresas, trabajadores bien calificados, que realizan el trabajo de forma autónoma. Esto es importante. Yo como empresario quiero a una persona que le doy una tarea y le puedo decir, bueno, lo tienes que ejecutar y tengo que estar asegurado que al final el resultado está bueno. También tiene que tener cierto nivel de liderazgo, a su nivel, y trabajar en equipo comunicar. Por ejemplo, el tema de comunicar es muy importante. Si este chico está invitado a un círculo de calidad, por ejemplo, que él expresa que sabe frente a personas, ingenieros, gerentes, que es un poco difícil. ¿Qué se pone en el camino? Bueno, estamos en un tiempo de academización, todo el mundo bachillerato, todo el mundo a la universidad. Yo estoy muy en favor de esto, pero el discurso público orienta a todos los jóvenes y a la universidad. Estoy de acuerdo de esto, pero mi recomendación es primero hacer una formación dual y si él quiere aprender más, de ahí puede ir a la universidad. Pero aquí el enfoque está, como escuchamos ayer, el enfoque del bachillerato general y el bachillerato técnico de acuerdo, pero primero aprender las bases, cómo funciona una máquina en la industria y esta es la formación dual. Y ahí creo, en Alemania tenemos el mismo problema, la gente de mi generación han hecho algunas equivocaciones con estas orientaciones que estamos viviendo los últimos años. Yo trabajé en un instituto técnico y prácticamente los jóvenes hoy están ahí diciendo que nos han prometido puestos de trabajo en la oficina, todo el dinero, bien el ambiente. ¿Y dónde están estos puestos de trabajo? Y nos faltan gente que realmente trabajan como mecánico de mantenimiento o algo así. Desorientación enorme. Segundo punto que se pone en contra, si preguntamos, las empresas siempre dicen el costo de una formación dual y lo que evaluamos en Perú, el empresario dice mira, yo estoy formando una persona y si la persona se va, ¿qué tengo yo? Nada. Bueno, del otro lado de la promesa, si una vez tenemos 100.000 como en Perú, dentro de la formación dual, el empresario puede decir, bueno, este chico se va, pero yo busco otro. Esta sería la promesa por parte del sector empresarial. Bueno, llego al segundo punto, cómo está funcionando un sistema dual. El alemán, ya conocen, son las cámaras y ellos manejan la formación dentro de la empresa. La empresa manda al joven al instituto técnico y la empresa es que hace el contrato con el aprendiz. Este aquí es un poco distinto y en Perú también es distinto y por eso les quiero explicar cómo funciona el sistema en Perú, porque ellos han encontrado los conceptos y la fórmula cómo un sistema dual puede funcionar en este continente. Bueno, empezamos ahí. Este es normal, la empresa manda al chico a la escuela técnica, ahí tenemos el aprendizaje en el trabajo y tenemos el aprendizaje estructurado step by step y sistemático en la escuela. Y para mí, el núcleo de un sistema dual es la conexión didáctica entre el aprendizaje sistemático estructurado y el aprendizaje basado en la experiencia dentro de una empresa. Y este es el reto, cómo puedo organizar esto en un sistema dual. Bueno, llegamos a Cenati, en el año 2000 tenían más o menos 25.000 contratados en la formación, de cuáles 20.000 ya estaban en la formación dual. 2010, 49.000, 2022, 102.000, esta es la cifra actual. Cenati ofrece 70 carreras, están trabajando 13.000 empresas y de cuáles son 1.200 empresas importantes. Esto después voy a explicar cómo funciona. Y lo interesante es, de todo lo que escuchamos ayer, aquí tenemos un dual funcionando en la industria, en la empresa grande, pero aquí en Perú, 75% de los aprendizajes están formados en MIPES y 25% en medianas y grandes empresas. Y esto tenemos que lograr que involucramos las pequeñas empresas en la formación dual. Bueno, y como último, la mayoría de los formadores dentro de la empresa tienen entre 30 y 40 años, son bastante, relativamente joven, y 60% de ellos son gerentes generales o propietarios de pequeñas empresas. Este es el sistema dual que desarrolló Cenati durante 20 años. Ellos empezaron con el mismo que tenemos en Alemania, bueno, formación dual, dos días escuela, tres días y media empresa, pero ellos lo han cambiado y con razón. El primer semestre son estudios generales. El segundo semestre es una formación práctica en el taller. Y el tercer hasta el sexto semestre es la fórmula dual. La idea detrás de esto es, una empresa que recibe un aprendiz quiere que este aprendiz sabe qué son las herramientas, tiene unas habilidades básicas y puede empezar a trabajar dentro de la empresa. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? El sistema peruano es un sistema 100% privado, manejado por un consejo nacional. Hay una dirección de Cenati y ahí hay una diferencia a todos los sistemas que hemos visto ahora. Hay dos formas de contratar a los jóvenes. La primera forma es que Cenati contrata al joven, comienza con el programa y les manda a la empresa. Estos son más o menos 90% de los aprendices que tenemos en el sistema, 90.000. Por otro lado, tenemos aprendices que están contratados por la empresa. Estas son las empresas, miembros del gremio, que pueden mandar a su aprendiz a Cenati a estudiar ahí. Y el manejo de todo esto hace un equipo de seguimiento de Cenati. Este es parecido a la vinculación que tenemos aquí, pero hay algunas diferencias que podemos profundizar. En este equipo de seguimiento trabajan profesionales que mensualmente van a la empresa y ahí trabajan con los formadores de la empresa y prácticamente manejan toda la formación dual. Este es uno de los puntos que Cenati desarrolló con todo un concepto detrás que de mi punto de vista hay que analizar y hacer un diálogo, por ejemplo, con Cenati, que son las experiencias y por qué les funciona tan bien trabajar con las pequeñas empresas. Bueno, llegamos al punto clave de un sistema dual y este también podemos aprender de Cenati. Hoy en día tenemos tres entornos de aprendizaje. Es una vez la empresa, este ya sabemos, es por otro lado la escuela de teoría. Pero para mí el punto de partida de un sistema dual es el taller práctico, el centro de formación supraimpresional o también un taller práctico dentro de un instituto con Alep o que sea, pero un taller práctico que realmente trabaja en el nivel que necesitamos ahora para las profesiones y realmente tiene un buen formador. Si ahora llegamos a la empresa y esto es lo que quiero hablarles, es cómo funciona la formación en la empresa, la base tenemos que poner en un taller práctico, claro, con la teoría para acompañar. Este espera la empresa hoy en día, especialmente si pensamos a máquinas caras, una fresadora o algo, ahí un joven que no tiene experiencia puede hacer mucho daño. Por eso la empresa dice, por ejemplo, temas de seguridad y todo esto, el joven debe que traer a la empresa conocimientos de este comportamiento. Bueno, el entorno de trabajo es la base de aprender en la empresa. Este es el primer mensaje y ahí estamos equivocados si venimos con nuestro concepto de competencia y todo. Claro, este es importante para el proceso de trabajo es la base del aprendizaje y el entorno de aprendizaje es igual al entorno de trabajo. Y nosotros hablamos de dos cosas, aprender en el trabajo y aprender dentro de la empresa al lado del trabajo. Por ejemplo, en una instrucción o en una capacitación interna en que integro o una discusión con el maestro industrial o todo esto. Y así el aprendiz poco a poco aprende y construye su competencia y para mí otra vez el entorno de trabajo es igual al entorno de la empresa dentro de la empresa. Y así llegamos a la estrella. Conceptualmente podemos verlo así, que tenemos de un lado aprendizaje formal, al otro lado el aprendizaje informal. Este, aprender en el trabajo prácticamente es un aprendizaje práctico y aprendizaje intrínseco. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿cómo aprendí yo ir en bicicleta? No lo saben, pero saben hacer. Este es el intrínseco. Y los dos, el aprendizaje práctico y el intrínseco es el aprendizaje por la experiencia que pasa dentro del proceso de trabajo. Y el reto es conectar esto con la teoría, con los conceptos. Esto pasa por un lado en la escuela, pero importantemente también pasa dentro de la empresa misma. De diferentes formas. Después les voy a decir cómo lo hacemos. Y el junto de los dos nos lleva a la competencia de acción profesional, así lo llamamos nosotros en Alemania. Desde la perspectiva del aprendiz, lo que aprende, aprende del docente, del formador. Y el aprendizaje informal, yo lo llamo robar con los ojos dentro de la empresa, sumamente importante. Y el aprendizaje autogestionado. Ahí tenemos un resultado de este de Perú, de estudio que hicimos. Yo estaba totalmente sorprendido en las entrevistas que hicimos con los aprendices que el nivel de autoaprendizaje era mucho más alto que yo esperaba. Ellos, por ejemplo, en las noches se ponen con su laptop, aprenden de internet, buscan información. Todo lo que no han aprendido del proceso laboral lo hacen, aunque el maestro industrial no les dice el formador. Esta es una buena chance. Los jóvenes de hoy que quieren llegar al final, al examen, tienen estas competencias. Ahí al mínimo en el sistema educativo hemos resuelto una cosa muy bien. Pero esta es una base de trabajar mejor en el dual. Bueno, aprendizaje en el trabajo. Una vez tenemos el entorno de trabajo y al otro lado el formador. Aquí tenemos el formador empresarial con su aprendiz en una empresa en Perú. Y esto es importante. La parte aprender en el trabajo tiene dos lados. Un lado es el formador, el monitor, y el otro lado es el entorno de aprendizaje. Y nosotros debemos construir el entorno de aprendizaje dentro de la empresa. Esta es instrucción. Es acceso a manuales, por ejemplo. Encontramos en el estudio que está en Perú también solamente 60-70% en sus empresas lo tienen, porque está en un amario, el amario está cerrado y no hay acceso. Esto hay que garantizar. Después, internet, medios digitales, mesa de trabajo sumamente importante o la esquina del aprendiz. Es decir, que él puede salir del proceso de trabajo, tiene una hora que tiene su esquina y puede desmontar una cosa. Esto hay que garantizar para que él pueda aprender. Bueno, y finalmente tenemos una figura que hasta hoy no tenemos en vista. Este yo llamo el formador invisible. La empresa tiene un formador nombrado normalmente, pero en la realidad el chico va con trabajadores. ¿Pero con qué trabajador voy? La primera vez el formador dice, bueno, hoy vas con este equipo. Lo que encontramos es que los chicos en las empresas rápidamente identifican sus maestros informales con quienes pueden aprender bien. Y esta era una observación en una empresa así. Aquí, a la izquierda vemos el trabajador calificado y al lado derecho el aprendiz. Y aunque él nunca tuvo una capacitación, hizo muchas cosas muy bien. Él le dio una instrucción, ahí tenían que reparar una cosa. Y este sabía exactamente, el aprendiz sabe hacer autonomamente estos pasos. Y en un momento ahí dijo, bueno, dentro de unos minutos, cuando lo has realizado, me avisas. Diez minutos, mataron, lo hizo, vino él y él dijo, bueno, ahora estas cosas hacemos juntos porque tú nunca lo has hecho. Y este es ideal del aprender. Este maestro informal tenía bien claro el nivel de competencia de este chico. Y yo, hasta qué puede ir, hasta qué puede ir él autonomamente y dónde tengo que intervenir yo. Y mi recomendación es identificar en las empresas formadoras estos maestros informales. Y estos hay que capacitar si queremos, claro, los formadores nombrados también. Pero especialmente este. Y muchas veces la empresa misma no sabe qué personas tienen que realmente tienen la voluntad de formar el chico en el trabajo. Bueno, el maestro, ahí también. Aquí andamos siempre los alemanes. Formación de maestros industriales, formación de formadores. Entonces, estos conceptos, en el caso de Senati, funcionan con la empresa grande. No funcionan con la pequeña. La GIZ ha formado cienes de maestros industriales. Y en nuestra muestra de 50 formadores que hicimos entrevistas, encontramos uno que ha hecho una capacitación de este tipo. Esto hay que reflexionar. Allí, en 2002 hasta 2004, elaboramos un programa de asociamiento y acompañamiento de la empresa. En esta época, elaboramos que los formadores muy bien capacitados de los talleres de Senati, como parecinos, tienen una empresa y acompañan a su aprendiz. Y hablan con el formador de la empresa y hablan con el formador de la empresa y de esta manera, poco a poco, lo califican. Bueno, este sistema llegó más y más caro y Senati hoy en día dijo, bueno, esto vamos a reorganizar. Y formaron estos equipos de seguimiento, que de mitad son formadores muy calificados de Senati y la otra mitad son psicólogos y gente de gestión. Y con esta mezcla manejan muy bien la formación dentro de la empresa, el aprendizaje dentro de la empresa. Lo que pasó hoy, encontramos de los formadores, estas personas que llamamos senatinos, que hoy en día son 30% de los formadores de la empresa. Estos son chicos que han logrado la formación dual y después de dos o tres años en la empresa, ya tienen la conciencia de querer formar otros jóvenes. Estas personas, cuando las entrevistamos, tienen una gracia a su mismo, que han podido recibir esta formación dual, que dicen, yo quiero ayudar a otros jóvenes. Es decir, instalando unos años un sistema dual, van a producir estos maestros informales que podemos identificar como el formador dentro de la empresa. La mayoría, y ahí hay un vínculo muy importante a la capacitación permanente. La mayoría de los formadores de las empresas participan, eran más o menos 80%, en las capacitaciones de Senati. Y de ahí, vía la capacitación permanente, Senati puede manejar la formación dual. Este también es un resultado muy importante. El conexo con la empresa de Senati es mayormente vía capacitación permanente del personal de las empresas y al mismo momento fomentan y apoyan la formación dual. Es decir, para montar un sistema dual de formación dual, hay que tener en cuenta la capacitación del personal. Si vemos los dos juntos, llegamos a buenos resultados en la formación dual. Es decir, la sobrevivencia de la formación dual en sí es muy débil, pero con la capacitación es muy fuerte. Y además, Senati gana su dinero con la formación permanente y con este dinero puede subvencionar la formación dual, que es muy costosa. Bueno, quiero llegar a puntos de didáctica. La primera cosa es el trabajo en el taller y para mí el chip hay que cambiar dentro de los chicos. El chip que llevan de la escuela es desde el conocimiento a la práctica. Yo digo no. Desde la práctica al conocimiento. Aquí un tema que trabajamos en el pre-profesional, este es muy simple. Queremos hacer un marco para una conocida. Tenemos unas maderas. Y el formador pregunta, Chico, ¿cómo puedes cortar la madera de una forma que quede un poco resto? Puedes tomar la medida y todo esto. Esta es la pregunta. Bueno, y de ahí el formador dice, bueno, hay que preguntar al docente de matemática. Es decir, la relación a la matemática y al concepto cognitivo, yo lo organizo desde el trabajo con las manos, desde el taller, y ahí el chico entiende el porqué, porqué yo tengo que aprender matemáticas. Este aquí aprende en el taller. Es decir, en palabras de pedagogía, el conocimiento situacional y el conocimiento fuera del contexto, es decir, en el aula, no son dos alternativos, sino que se complementan. Y de esta manera tenemos que reorganizar el trabajo dentro de los talleres, dentro de las escuelas, de la misma manera que escuchamos ayer en los centros suproempresariales. Bueno, métodos de calificación utilizados por las empresas. La parte muy importante es formación mediante pedidos de trabajo. Es decir, yo voy con el chico y digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que hacer un trabajo. Bueno, hay métodos como promover esto. Después, método de proyecto, es decir, involucrar al chico dentro de la empresa en proyectos que hace la empresa. Otro punto, tarea de trabajo y aprendizaje. Este es el punto de partido más importante. Si trabajamos didácticamente, en Alemania trabajamos trabajos típicos como tarea de trabajo y aprendizaje, como manual didáctico para el formador en la empresa. Claro, las tareas no son iguales en la empresa, pero con este material yo puedo trabajar con el chico, diciéndole, mira, aquí tienes una muestra de un proceso completo de una tarea que trabajamos aquí en la empresa. Y ahora tú haces la transferencia que la tarea tenemos que trabajar hoy. Este, de mi punto de vista, es el material didáctico más importante que con los maestros industriales, formadores dentro de la empresa, tenemos que elaborar para ayudarles a formar el chico. Después tenemos la empresa Junior, que ya me contaron que existe aquí en ZF, en una empresa, que es este. Este es, por ejemplo, una isla de trabajo y aprendizaje que desarrolló Mercedes-Benz. Les explico rápidamente cómo funciona. En una línea de producción ejes, por ejemplo, el comité de calidad en una empresa ve de 100 ejes, una o dos, no pasan el control de calidad, es decir, afuera. Así Mercedes-Benz puso allí una empresa Junior con los chicos, diciendo, mira, su tarea es, ¿por qué este eje no pasó? ¿Qué es el error? Hay que desmontar el eje, hay que analizar qué parte no está bien. Después comienza un proceso de administración, buscar la pieza, calcular el precio, montar el eje, poner el eje en el control de calidad, y si pasa, pasa. Esta es una forma ideal como yo puedo formar chicos de tareas completas, desde el control hasta el producto. Y si el segundo paso, la eje no pasa, los chicos tienen que analizar qué han hecho mal, hasta que llegan al producto de calidad. Y ahí tenemos todo, sostenibilidad, no tiramos el eje, tenemos el control de calidad, qué son los criterios de calidad, y las habilidades prácticas, y trabajar en equipo. Bueno, y como último, multimedia, por tablet, teléfono móvil, hoy en día cada día más importante, y una cosa que para mí es importante, cada aprendiz en Alemania va a la empresa después de su capacitación inicial en un centro supraempresario y trae la caja de herramientas. Cada chico de, por ejemplo, mecánica mantenimiento, recibe su caja. Y estas son sus herramientas. Acordamos, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la escuela, primer año? ¿Qué recibimos? Y eso es lo mismo en la formación profesional. Encontramos muchas empresas también en el cenate que no lo hacen. Pero estas son cosas tan simples que podemos organizar en la empresa, garantizar que cada chico tiene su caja de herramientas. y empezamos a trabajar con las herramientas. Y son sus herramientas, no son de la empresa. Estas son las cosas, de mi punto de vista, que tenemos que hacer. La cosa conceptual que trabajamos es este aprendizaje por la acción o método de seis pasos, como lo llamamos. Es este, informar, ¿qué hay que hacer? Planificar. Tomar la decisión. ¿Cómo voy a reparar el eje? Ejecutarlo. Contrólalo. Y ahí hay una cosa sumamente importante por parte del formador, es reflexionar. Más que aprendimos es por la reflexión. Y esto pasa muy poco en las empresas y esto hay que mejorar de mi punto de vista. Esto también requiere una capacitación. ¿Cómo voy a hacer un proceso de reflexión? Pero el inicio es muy simple. Hablar con los formadores de la empresa y decir, mira, cada viernes, última hora, una media hora, reunimos los aprendices, les preguntamos, ¿qué han hecho esta semana? ¿Qué pasó? Bueno, había una pelea. Competencia social. O, yo no he podido esta tarea. Bueno, ¿qué te falta? Ahí el link al cognitivo. Necesitas información. Esta es reflexión. O, si lo vemos conceptualmente en la reflexión, el formador de la empresa debe tener dos puntos en cuenta. El primer punto es analizar la estructura de este sistema de trabajo y aprendizaje y reflexionarlo con el chico. Y el segundo punto es lo personal, cómo el chico se compone dentro de este proceso de trabajo. Por ejemplo, él se atreve a preguntar a un colega si no sabe avanzar, sí o no. Esto pasa. Esto hay que reflexionar. Y ahí el formador tiene un rol sumamente importante. Bueno, esto es todo conceptualmente, cómo lo trabajamos. y llegando a los bases psicológicos, yo llego al punto ahí, probar y realizar por uno mismo es la forma más eficiente de aprender. Y por eso la formación en la empresa es sumamente importante. Porque el chico hace, mira, realizar una tarea y después conceptualmente entiende lo que está haciendo él. Esta es la evaluación. Siempre me preguntaron aquí cómo Zenati hace la evaluación de la competencia actual. Esto es muy simple. Zenati encontró una fórmula que dicen en el sexto semestre cada chico tiene que ir a la empresa y ahí identificar una tarea de innovación para su empresa formadora. Y desde este se monta un proyecto y la evaluación es la evaluación del proyecto y la evaluación hace el formador de la empresa junto con el formador de Zenati. Los dos hacen la evaluación. Él tiene que planificar el proyecto, él tiene que ejecutar, es un proyecto práctico, cada vez hay que hacer algo y después hacer una documentación y encima de la documentación yo puedo hacer la evaluación y claro este es un sistema del agro, una bomba y es un electromecánico que tiene que construir un manejo de esta bomba. Y así al mismo momento el empresario sabe, este chico sabe hacer, tiene el título y lo puedo contratar. Lo que hace Zenati después una pequeña feria de todos los proyectos e invita a todas las empresas también para fomentar continuamente el diálogo entre la institución y entre las empresas y todas las empresas ven en este momento bueno que es nuevo en otras empresas en este región es decir de allí tenemos como se dice una feria de pequeñas innovaciones por las empresas y claro yo puedo hacer un premio los primeros tres o los mejores proyectos reciben un premio así puedo dar valor a los chicos motivados este es y como último la base de la formación profesional históricamente es el aprendizaje en la empresa y no en la escuela este es de medio del siglo 13 14 15 cuando comenzó este y como último les quiero dar un resultado de una investigación que hicimos varias veces la primera vez 2004 preguntamos los chicos dos años después de su formación profesional dual cuánto han aprendido en procesos informales y cuánto han aprendido en procesos formales y este es el resultado y en cualquier proceso aprendizaje en la empresa hoy tenemos otros estudios también de otros países que llegan a un resultado muy muy parecido y por eso insisto el aprender en el proceso de trabajo es de sumamente importancia y el potencial de mejorar el dual es por un lado en la empresa y en la mejora del proceso de aprendizaje en el trabajo este es mi consejo aquí y ponemos a labor y vamos a organizar este y ya verán que el dual va a crecer como lo está creciendo en o ha crecido en Senati bueno hasta aquí muchas gracias muchísimas En el Cenati tienen más de 109 mil alumnos y cada estudiante hace un pago al Cenati. Aquí en México les ofrecemos una beca a los alumnos y no tenemos tantos clientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué tenemos que modificar? Bueno, hay un punto en que no se puede comparar, Cenati, con este, sí o no. El tema de la financiación es un tema especial que hoy les puedo dar toda una conferencia. Para decirlo así, el sistema de formación dual es 100% privado. Es el gremio de empresarios que vía la comisión está manejando la formación dentro de Cenati. Cada alumno de Cenati paga más o menos 100 dólares, 300, 400 solos por mes, porque es privado. En los primeros dos semestres los padres pagan. Esto sabemos por las entrevistas que hicimos. Muchas veces, los chicos, después de la escuela, un año o dos años, van al sector informal para ahorrar dinero y entrar en el Cenati. En el tercer y cuarto semestre, la empresa paga más o menos 300, 400 solos. Es decir, el chico ya tiene ahí la compensa para su pago del estudio. Y ahí pasa una cosa interesante. En el quinto y sexto semestre, el pago era más que el doble. 800, 900, 1000 solos. Y esto preguntamos a las empresas, ¿qué está pasando? Y nos dijeron, después de dos semestres aquí en la empresa, el chico comienza a trabajar productivamente para la empresa. Y por eso le pagamos, es decir, en el tercer año, el chico prácticamente funciona como un trabajador. Y comparamos este dato con la escuela de trabajo del Ministerio de Trabajo, que aquí también existe en México. Y en Perú, un chico que va a una escuela de trabajo un año, estos cursos, gana 900, 1000 solos. Es decir, los chicos de Perú hoy pueden decir, si yo voy a eduar en el tercer año, gano lo mismo en comparación de yendo a una escuela de trabajo. Y esto hace aumentar las cifras de los aprendices, porque éstos saben. Para complementar todo esto un poquito, Zenati gana su dinero con la capacitación permanente y con éste financian la formación dual. La cuarta fuente es un pago encima de la suma de los salarios empresariales. Un 0.75% las empresas tienen que dar a una bolsa y de esta bolsa Zenati recibe dinero. Y como cuarto punto, también hay programas de becas en Zenati, muchos. financiar por las personas y otras, es decir, buenos chicos pueden pedir una beca. Esto es todo lo que estuvimos investigando, es todo un sistema muy complejo de financiamiento. Pero yo he visitado en el norte de Perú nuevas instalaciones de Zenati y lo financian ellos con la ganancia de la formación profesional. Y claro, el taller pueden usar para ganar dinero y al mismo momento el taller sirve para la formación profesional. Pero la recompensa de la inversión es un sistema muy complejo. Bueno, ¿qué más? Por cuestiones de tiempo vamos a leer una pregunta más. Creo que la del ingeniero Juan Carlos ya se respondió, ¿verdad?, que fue la del financiamiento del Zenati. La siguiente pregunta dice Jorge Enrique Torres. Recordar que aunque los alumnos incorporados a las empresas no son trabajadores, finalmente el desempeño a corto plazo abona en la productividad de las mismas. Esto no entiendo bien, ¿qué quieren saber exactamente? Es más bien como un comentario. Es un comentario, bueno, así lo dijimos. Tenemos una pregunta, dice, ¿cuáles propuestas tiene para mejorar la educación dual en México? En México, este es mi mensaje. Tenemos que elaborar programas, ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje en el trabajo? Identificar los maestros informales invisibles dentro de las empresas. Las empresas muchas veces no saben qué potencial tienen. Hacer capacitación, apoyar a las empresas y elaborar material didáctico para los formadores en las empresas. Este es esencial. Manual, ¿cómo trabajar un proyecto en la empresa? Manual, con tareas típicas de una profesión para ayudar al formador y dar una muestra cómo se puede involucrar al chico en una tarea de trabajo dentro de la empresa. O hacer esta empresa junior. Hay muchas cosas. Este llamamos la pedagogía de la formación profesional y esto hay que hacer, calificar, hablar con las empresas, buscar financiamiento para esto, hacer, por ejemplo, programas de formación de estos maestros invisibles junto con los docentes prácticos de escuelas de CONALEP. Esta también es una buena estrategia que los formadores de CONALEP se ponen al día permanentemente en el diálogo con formadores de las empresas. Hay muchas posibilidades, pero insisto, mejorar el aprendizaje en el trabajo. El entorno de aprendizaje en la empresa es el entorno de trabajo. Y este entorno tenemos que analizar y de ahí ver cómo podemos potenciar el aprendizaje del chico. El resto va a funcionar. Y de este camino lo pueden multiplicar el dual. Muchísimas gracias al doctor Hans Jürgen Lindemann por su participación. Le brindamos un fuerte aplauso por esta ponencia. E invitamos al ingeniero Miguel Robles, director de Coparmex, Guayla Sureste, a hacer entrega del presente por parte del comité organizador de este evento. Le brindamos un fuerte aplauso por esta gran ponencia que tuvo. ¡Felicidades! Y bueno, a continuación tendremos un pequeño receso de cinco minutos para prepararnos para nuestra... ...que se trata de un panel con expertos para lo cual lo seguimos...